¡Suscríbete al canal! ¡Saca uno! ¡Saca dos! ¡Saca tres! ¡Saca cuatro! Rey en el corre segundo En el tercero Rey Mambo En el cuarto Crazy Kid Borking está solo en la punta Cuando vienen a la última curva 22-2 en los primeros 400 metros Giran la última curva Entran en la recta final Borking galopando con las orejas ¡Suscríbete al canal! Rey Mambo pasó al segundo Amphibol en el tercer lugar Borking domina Amphibol se acerca a unos siete cuerpos Con Rey Mambo Pero creo que Borking está sólido En el primer lugar Amphibol viene volando a tres cuerpos Domina Borking en los cien finales No hay nada que hacer ¡Les gana Borking! ¡Ganó Borking! Cuarto y medio en el segundo Amphibol Tercero Rey Mambo Cuarto Servil Luego Crazy Kid Trae Minister Enseguida Don Juancho con Don Ribeiro Reina el Principado En los últimos Piren y Super Orinoco Consentidores A tomar la delantera Por la parte interior Borking ataca Piren por fuera Domina Borking Biren va al segundo En el tercero Crazy Kid Con Reina Luego Rey Mambo Enseguida Don Ribeiro Después corre Prime Minister Sillonero Y se queda Otterville En el último lugar Están peleando Borking Bueno ya no lo pelea nadie Y Borking está adelante Saca uno Dos Tres cuerpos Sobre Biren En el tercero Crazy Kid Reina el que ha perdido velocidad Luego está corriendo Rey Mambo Con Don Ribeiro Prime Minister Sillonero Y Otterville En el último lugar Borking escapado En parcial de 22 segundos En los primeros 400 metros Borking está adelante Y entra el solito En la recta final Borking adelante Biren en el segundo En el tercer lugar Está atacando Rey Mambo Con Crazy Kid Y luego Quita la cabeza Alegrito Bobinando El ejército Borking Atacando Rey Mambo Por dentro Contra Borking Bobina Borking Rey Mambo Viene volando Contra Borking Rey Mambo Corre a un cuerpo Rey Mambo A medio cuerpo Se defiende Borking Va a ganar Borking Ganó Borking Segundo Rey Mambo Luego Biren Después Otterville Crazy Kid Sillonero Cero en la polla Reina Rey Minister Último Don Ribeiro El caballo Sillonero Y Super Orinoco Cuando viene A la delantera Borking Borking El número 3 Ataca Crazy Kid Con Super Orinoco Y Don Ribeiro Luego corre Tiqui Tiqui Seguidamente Sillonero Big Ben Rey Mambo Amfibol Don Juancho Luego Otterville Con Prime Dominic Y Don Juancho Que da 34-2, los 800 y trae suficiente ventaja Borkin, aunque los parceres son suicidas, ataca el caballo Don Ribeiro para el segundo y para el tercero Rey Mambo por el centro de la pista, Rey Mambo a la carga contra Borkin que trata de defenderse, insiste Rey Mambo, se está parando Borkin, viene Sillonero para el tercero, Don Ribeiro para el cuarto, también a Borkin la carrera, insiste Rey Mambo, pero no alcanzó, les ganó Borkin de punta a punta, segundo Rey Mambo, tercero Sillonero, cuarto High Filling. Arrancan los participantes de la decimoprimera carrera, la alargada es pareja de inmediato, Mata 7 y Borkin por dentro, Borkin el gran favorito de Cuellas y se viene a la delantera por el lado interior, Borkin domina claramente, avanzando hacia el segundo el Imperio, se ha linkado el tercero, Mata 7 quedó cuarto, al quinto Taxo, en el sexto está bueno, seguidamente Caroni River, luego corre Sir Flowers y se quedó Payaso en el último lugar, a 16 cuerpos de la punta en 22 exactos, los primeros 400 metros, Borkin ha sacado ventaja de 7, 8 cuerpos en la delantera, en el segundo el Imperio, en el tercero Mata 7, cuarto viene Zolingal, seguidamente Sir Flowers, luego trata de avanzar Tabueno, Taxo, Caroni River, Payaso lejos, último, cuando vienen a girar la última curva, viene Borkin solo en la delantera, cuando giran el último codo e ingresan a la recta final, entró completamente desprendido el caballo Borkin solo, avanzando el Imperio desde el segundo, Mata 7 corre en el tercer lugar, Sir Flowers aparece en el cuarto puesto, pero el caballo Borkin está sobrado de lote, Borkin solo hacia la raya el caballo Borkin, galopando la decimoprimera del programa Borkin, el Imperio para el segundo, le gana Borkin parando Borkin, segundo el Imperio, tercero Taxo, en el cuarto Mata 7, quinto Sir Flowers, sexto Tabueno, séptimo Caroni River, en el octavo Payaso, noveno, Schweringal, corrido nueve. Avanzando hacia el segundo, tiqui tiqui, en el tercero, miren, en el cuarto lugar viene avanzando Thor por la parte exterior, seguidamente viene Sareri pegadito a la baranda interior, seguidamente trata Guaro de Oro de aproximarse, quedándose en el último lugar King Harbour, en 21-4, los primeros 400 metros en la copa, cañonero del 95, domina Borkin, tiqui tiqui corre en el segundo lugar, avanzando desde el tercero Thor, en el cuarto puesto, viene, miren, seguidamente Boreal con King Harbour, mientras que Guaro de Oro corre, último cuero, Guaro de Oro cuando viene la última curva, ingresan en plena recta final, Borkin dominando la prueba, Borkin en la delantera en la copa, cañonero del 95, mientras tanto vinea avanzando, piden por fuera hacia el segundo lugar, Borkin adelante en la copa, cañonero del 95, piden y King Harbour tratan de aproximarse al final, pero está adelante, Borkin, domina Borkin, se les viene de punta a punta, Borkin ganó Borkin, segundo piden, tercero King Harbour, cuarto Cereri, quinto tiqui tiqui, en el sexto Boreal, en el séptimo Guaro de Oro, en el octavo Torf, corrieron los ocho inscritos, Borkin, Borkin a la delantera, saca ventaja de dos, tres cuerpos, Milady hacia el segundo, en el tercero viene colándose Don Ramón, por la parte interior, Mr. Classic corre en el cuarto, en el quinto piden, seguidamente Rado, enseguida Jet Prince, Boreal corre penúltimo, y se quedó Guaro de Oro, en el último lugar, a unos dieciséis cuerpos de la punta, Borkin, de joven, y uno, tres, en los primeros cuatrocientos metros, clásico Sprinters, del noventa y cinco, Borkin, con ventaja de siete, ocho cuerpos, en el segundo lugar, corre Milady, Rado por fuera, el tercero, seguidamente aparece, miren luego Don Ramón, con Jet Prince, imagina la última curva, ingresan en plena recta final, Borkin en la delantera, en el clásico Sprinters, del noventa y cinco, en el segundo corre Jet Prince, igualmente viene Don Ramón, y por fuera Rado, Borkin en la delantera, en el clásico Sprinters, del noventa y cinco, se lanza Rado, por la parte exterior, hacia el segundo lugar, Borkin está adelante, Borkin domina el clásico Sprinters, y se les pido, de punta a punta, que gana Borkin, gana Borkin, no más esperas, para cobrar, tus piques ganadores, no más esperas, cuando recargues, y retires, no más condiciones, en los límites, de retiro y recarga, escúchame bien, lo que te voy a decir, con apuestas Royal, todo es automatizado, recarga y cobre su dinero, cuando quiera, como quiera, y donde quiera, impresionante, de verdad, así, tal cual, como lo escuchas, disfruta, del tipismo internacional, con la aplicación, número uno, en la categoría, de casino, hipódromos, en los Estados Unidos, te lo tengo, los de Francia, te los tengo, Irán, te los tengo, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo, además, puedes ver, la carrera, que apostaste, en vivo, en tiempo real, todo esto, en, www.apuestaroyal.com, o descarga, la aplicación, Ruleta Royal, y ahí, Gracias.